Ante los bloqueos emprendidos en la carretera que comunica de Apatzingán a Cuatro Caminos, a la altura de la población de Antunes, derivado de la detención del líder de las autodefensas de ese municipio, Federico Villegas García, alias El Licus, y dos de sus escoltas, autoridades de Michoacán destacaron que se enviaron elementos de las fuerzas estatales y federales a fin de resguardar el lugar y negociar la liberación de las ruas, y sobre ello, el secretario de gobierno Jaime Huizotl Esparza Cortina confirmó que la detención de este líder ocasionó los bloqueos carreteros por parte de los lugareños. Hay acciones del gobierno y hay reacciones de las personas que no están conformes con las acciones del gobierno, pero sí son reacciones de las gentes que se ven afectadas con este tipo de detenciones. Lo que demuestra es que el Estado está utilizando su fuerza para abatir la delincuencia, en donde aparezca y en las formas en que se pueda dar. El secretario de Seguridad Pública, Javier Ocampo García, destacó que las detenciones y negociaciones las realizan elementos de seguridad de las corporaciones federales. Coordinados con Policía Federal y, repito, el general Gurrola es el que trae el mando operativo a través de este grupo de coordinación y estamos atentos a sus insucciones. El Procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro, reconoció que fue la Procuraduría General de la República quien puso a su disposición a la autoridad a los detenidos. Es una apuesta que fue realizada a la Procuraduría General de la República. Nosotros no tenemos el caso. De tal forma, no tengo elementos para pronunciarme. Durante horas, elementos de las fuerzas federales y estatales negociaron la liberación vial, misma que se concretó alrededor de las 17 horas. ¡Gracias!